¿Qué pasa los superos? En esta oportunidad vamos a ver la apertura de 5 sobrecitos de la colección de la granja de Zenón de Sticker Design Así que vamos a abrir estos 5 sobrecitos y vamos a ver que nos sale en estos sobres Vamos a ver que personajes nos tocan en estos sobres ¡Hola Zenón! ¡Hola María y hola Juan! ¡Miren qué maravilla fabulosa! Ahí los tenemos a los perros Tenemos a Pepe, amigos! Nos salió Pepe, por favor comenten abajo en los comentarios el nombre de Pepe, el lorito Muy bien, tenemos a Percherón y a Zenón, ahí los ves muy sonrientes Ahí tenemos parte de rompecabezas, se la puede ver a María y a las piernas de Percherón Ahí se la ve tomando un helado a Mía y al tío Mario Fantástico, ahí se los puede ver Vamos a abrir otro sobrecito Ahí lo vemos al pingüino diciendo por favor comenten soy el pingüino Fantástico, ahí lo tenemos Tenemos a la vaca Lola, miren qué maravilla Tenemos a Bartolito, ahí se lo puede ver atrás del árbol Tenemos a Bartolito y a Pepe, ¿no? Muy bien, ahí se los ve Tenemos a Zenón en su auto bochinchero Miren qué maravilla tocando la bocina Vamos a abrir el siguiente sobrecito Vamos a ver qué nos sale Muy bien, ahí vemos que Juan María y Tito están llevando el regalo de Zenón Fantástico Se lo puede ver a Pollito ahí caminando Ahí se lo ve a Pinto con su reloj Miren qué maravilla Se lo puede ver a Zenón con su guitarra Fantástico Aquí se lo ve el tío Mario revisando al elefante Su oreja, a ver si está bien Si no está enfermo Muy bien Vamos a abrir los dos últimos sobrecitos Que nos queda de esta apertura de sobres Muy bien, nos ha tocado Tito y a María Que están en un día de campo Ahí se lo puede ver Muy bien, aquí se lo ve a Juan, a María, a Bartolito, a Tito y a Doña Pancha Ahí se las ve Fantástico Aquí tenemos a Bartolito y la Bacalola Sonrientes Los dos Ahí lo vemos a Percherón Caminando Ahí se lo ve el auto bochinchero Aquí tenemos a la monachita Fantástica Vamos a abrir el último sobrecito Nos ha tocado la Bacalola que se está intentando esconder atrás de ese árbol Muy bien Parte de rompecabezas Ahí se lo ve a Juan Las patitas de Bartolito, fantástico Ahí se lo ve a Juan Fabuloso Y aquí vemos a las dos chitas Saludando Fabuloso Así que bueno amigos Espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó recordarles un me gusta Ya saben que eso me ha hecho muchísimo También se pueden suscribir al canal Estarán gozones como estos Y también pueden seguir en mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y todas mis redes sociales También me pueden seguir en mi segundo canal Más un gusto Bueno amigos Espero que este video les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima